Y sé que no entiendes como así sin conocerte Pueda decirte tantas cosas que te sorprenden Y sé que no entiendes como así tan simplemente Pueda hablarte de mi amor sin esconderme Que me fascinas tal como eres Que estoy contigo y de mirarte ya me enloqueces Porque te veo con los ojos de mi alma Y no me lleva ni el deseo ni las ganas Porque te veo con los ojos de mi alma Toda una niña, una mujer que me desarma Sé que no entiendes como así tan de repente Pueda decirte tan seguro y convincente Que me fascinas tal como eres Que estoy contigo y de mirarte ya me enloqueces Porque te veo con los ojos de mi alma Y no me lleva ni el deseo ni las ganas Porque te veo con los ojos de mi alma Y no me lleva ni el deseo ni las ganas Porque te veo con los ojos de mi alma Y no me lleva ni el deseo ni las ganas Porque te veo con los ojos de mi alma Toda una niña, una mujer que me desarma Sé que no entiendes